Hola, soy Paola Rueda López, empresaria, periodista y conferencista, expresidenta de SECORP, el Centro Colombiano de Relaciones Públicas. Y voy a tener el placer de acompañarlos en la conducción de esta primera cumbre iberoamericana de comunicación estratégica, 5, 6 y 7 de abril en Miami. ¿Por qué asistir a Civecom? Diría que lo primero es esa oferta de contenidos, poder tener esas buenas prácticas de Iberoamérica reunidas en una gran inmersión de qué es lo que piensan los CEOS, los DIRCOMS, cuál es esa oferta que hay alrededor de nuestra profesión, por quienes lo organizan. El tener tantas y tan prestigiosas instituciones y gremios de la comunicación corporativa es un aval de responsabilidad en contenidos y sobre todo en quienes van a ser los speakers. Y por networking, porque se convierte en ese espacio ideal para compartir con colegas, para conocernos, para reconocernos, mirar esas prácticas exitosas, aciertos, errores, es todo un océano de benchmarking. Yo estaré en Civecom y tú, agéndate.